Cadarí Cadarí, cadarí que ven a tíxera, si tú parla que amara y pasame, tú no te piensas tú de los amigos, tú no te piensas tú, no te no curas. Cadarí, cadarí que ven a tíxera, si tú no te piensas tú, no te piensas tú, no te piensas tú. Cadarí, cadarí que ven a tíxera, si tú no te piensas tú, no te piensas tú, no te piensas tú, no te piensas tú, no te piensas tú. Cadarí, cadarí que ven a tíxera, si tú no te piensas tú, no te piensas tú, no te piensas tú, no te piensas tú. Cadarí, cadarí que ven a tíxera, si tú, no te piensas tú, no te piensas tú, no te piensas tú. Cadarí, cadarí que ven a tíxera, si tú, no te piensas tú, no te piensas tú. Cadarí, cadarí, cadarí que ven a tíxera, si tú, no te piensas tú. Gracias.